recién comenzando el día estamos aquí esperando ahorita llegué temprano una de las cosas que me vengo un poco temprano es porque camino despacio camino despacio y como es como de la salida del tren son como 13 minutos y yo me hago más yo me hago como casi 20 minutos caminando por eso es que me vengo con tiempo pero al parecer el tren salió un poquito llegó rápido acá tomando mi cafecito y un pancito para comenzar la mañana especialmente el café que ya ves que siempre te se despierta y te da energía bueno a mí me me como dice m m me despierta más y así me pongo más activo bueno espero tengan un bonito viernes un bonito viernes ya estamos en fin de semana y pues aprovechen también para ir a la playa a ver a no sé si trabaja mañana probablemente no trabaje porque también el servicio de trenes está un poco un poco malo los fines de semana hay mucho 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 tráfico y bueno nos vemos y que dios me los bendiga bonito viernes para todos ya saben que se les quiere demasiado chao estamos aquí esperando esperando que den las nueve damos por el gasto para estos lados por estos rumbos parece que esta tarde está un poquito más fresca o está más caliente lo que pasa que adentro ahí también no hay ventilación no hay ventilación y bueno hay que aguantar hay que tomar mucha agua hay que vitalizarnos cuando chau chau